Un grupo de motocarristas aprovecharon en lavar sus unidades con agua potable que emanaba de una válvula abierta. Un grupo de motocarristas aprovecharon en lavar sus unidades con agua potable que emanaba de una válvula abierta. El hecho sucedió cerca al puente Cumbasa en el distrito de Morales. Un grupo de motocarristas aprovecharon en lavar sus unidades con agua potable que emanaba de una válvula abierta. Un grupo de motocarristas aprovecharon en lavar sus unidades con agua potable que emanaba de una válvula abierta. Un grupo de motocarristas aprovecharon en lavar sus unidades con agua potable que emanaba de una válvula abierta. Un grupo de motocarristas aprovecharon en lavar sus unidades con agua potable que emanaba de una válvula abierta. Un grupo de motocarristas aprovecharon en lavar sus unidades con agua potable que emanaba de una válvula abierta. ¿Qué podemos hacer? ¿Y hay que aprovechar para limpiar la moto? Claro, si no como. ¿Cuánto es una lavada normal? Mayormente están cobrando creo 10 o 18 horas. Más la situación que estamos viviendo. ¿Al toque nomás? Al toque nomás. ¿Cómo queda? Más o menos limpio si queda por hoy día. Ay, Dios. ¿No sabes qué pasó aquí? No, no, no. Yo me he dado cuenta por el tío que estaba lavando su moto y ya pues si viene, ya está mi invitación de él ya. Personal de Mapasamardín acudió después de varios minutos y procedieron a cerrar las válvulas. ¡Suscríbete al canal!